Los dos hombres de los EMAILS que en 2016 ayudaron a ganar a PON de manera asimétrica por decirlo de alguna manera, han terminado absorbidos por la historia y si encima, y esto es entre paréntesis, la historia los absuelve, ya es otra novela, ¿no? James Comin, quien con su aparición de última hora a propósito de los EMAILS del croquet Hillary puso a la candidata demócrata en el slow motion, como seguramente recuerdan, perdió su empleo al frente del FBI a poco de llegar PON a la Casa Blanca, ¿no? Por otra parte, Julian Assange, quien aherió a través de Dick Lease los EMAILS de Podesta, que seguramente recuerdan era el jefe de la campaña de Clinton, acaba de ser arrestado en Londres. Seguramente recuerdan que esto de los EMAILS de Podesta sucede, curiosamente, el mismo día en que el famoso vídeo este de Access Hollywood, si mal no recuerdo se llamaba así, estaba en circulación mostrando el entusiasmo del camarada PON por manosear a las mujeres. Por cierto, en el caso de Comi, fue PON mismo, el camarada PON, quien lo despidió. En el caso de Senge, acaba de sacarle el pie olímpicamente, ¿no? No sé nada sobre Dick Lease, no es lo mío, acaba de declarar a la televisión, el camarada PON, la misma persona que en 2016 aplaudía públicamente la intervención de los hackers. Ironías de la vida, creo que PON sigue en la Casa Blanca, convertida ahora en chancleta blanca. ¿Cómo se parece esto a una comedia de equívocos? ¿O, por qué no, a una saga del show de Truman en clave de Solar del Reverbero?